En Red Bull han tomado todas las medidas necesarias para tener vigilado a Christian Horner después de ser acusado, y a la postre absuelto, de una supuesta conducta inapropiada contra una empleada. Y es que Chalermy Ovid ya envió a un espía tailandés para observar el movimiento del director de la escudería de bebidas energéticas, de acuerdo con Bill, el medio alemán dio a conocer que el accionista mayoritario de Red Bull mandó a un miembro a seguir los pasos de Christian Horner con base en aumentar el papel de su familia en un futuro. Un movimiento extraño de Chalermy Ovid ya, quien había adoptado una actitud de no intervención y dejarle carta libre al directivo británico, sin embargo, los últimos escándalos han propiciado que cambie de opinión puesto que presiente que podría estar planeando cambios radicales en la estructura interna del equipo. Christian Horner ha estado bajo una mayor presión en las últimas semanas y también ha sido objeto de la atención de un espía, después de que un familiar de Ovid ya voló a la sede del equipo en Milton Keynes para evaluar cada departamento de Red Bull Racing, reveló Bill.